Es así también, Jackie, que la tragedia continuó tocando lo que son las familias en el departamento del Paraíso, ya que una excursión navideña, esto realizado en el municipio de Bado Ancho, por parte de una familia el 24 de diciembre, que salió en horas de la tarde, para poder bañar, resultó trágicamente pereciendo tres personas de la misma familia ahogándose en el río Texigua, esto en el municipio de Bado Ancho. Hasta el momento se desconoce qué ocurrió, ya que estas personas, pues al parecer, de acuerdo a la familia, sabían nadar muy bien. Los cuerpos de estas personas fueron rescatados por pobladores del sector que conocen muy bien el río, y con ello, pues, este día también le dieron cristiana sepultura en la comunidad del Jiñicuao, siempre jurisdicción del municipio de Bado Ancho, de donde eran originarios esta familia. Es lo que nosotros podemos informarle, en cámara de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a Estudios Principales. Gracias.